Trabajo de la Trabajo Trabajo de la Trabajo Trabajo de la Trabajo Trabajo de la Trabajo Bueno, ¿dónde está? Ahí mismo, mi señor No... ¿A dónde? Ahí... Espera... Está teniendo ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Y bueno... ¿Y qué se alimenta? De doncella, mi señor De doncella, mi señor De doncella De doncella ¿Qué? ¿Qué? ¿En el siglo XX? Sí... Trabajo, ¿eh? Trabajo de la Trabajo Trabajo de la Trabajo